En relación a trabajar con las diferentes áreas municipales, sobre todo dijo con las denuncias que la ciudadanía presenta, el poder trabajar en la parte presupuestal en forma organizada, planear los trabajos a través de las comisiones interdisciplinarias, respetar los lineamientos que está dando el presidente municipal, quien hará reuniones más seguidas, dijo para evaluar los avances, de igual forma se trabajará con los subdelegados y delegados de la zona. Ternas, atacar los problemas que la ciudadanía demanda con mayor insistencia, trabajar la parte presupuestal en forma organizada, planear los trabajos, ver la disponibilidad del mismo, trabajar a través de las comisiones interdisciplinarias y de estudio, que analicen los programas integralmente para que también dan soluciones integrales y pues respetar los lineamientos que esté dando el presidente y que se instrumenten a través de la Secretaría General. Ayer fue esa reunión, pues en muy buenos términos, excelente respuesta y el presidente pues va a incrementar estas reuniones para hacer evaluación de los avances. Sí, sí, vamos a empezar a tener reuniones ya de otros niveles, de diferentes estructuras de gobierno para transmitir este mensaje y plantear una organización pues que nos acerque a la segunda parte del proceso de administración a tener los resultados que la ciudadanía espera del gobierno municipal. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Torre. Gracias. 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 Gracias.